Música Estando sola los dos Lo quiere volver a ser por toda la casa Me dicen me encanta Cuando me agarras Me besas y me abrazas Estando sola los dos Jodemos bailamos Y más que bien la pasamos Estando sola los dos Estando sola los dos Dice que soy el único que la trata bien Que le gusta mi estilo y mi remera de Mexem Que la temperatura se la suba al 100 No necesitamos lujos para pasarla bien Se mueve como reina en ajedrez Inteligente anda cero estrés Es muy tranquila pero no la busque Si no quiere terminar en jaque mate Yo soy medio desarreglao Un buen tipo medio despitao Olvidadizo pero bien comportao A mi manera me quiere a su lado Se pone a bailar le gusta mi música Lo veo en su cara como se lo disfruta Cierra los ojos se muerden los labios Fue ahí que me dijo Estando sola los dos Lo quiere volver a ser por toda la casa Me dice me encanta Cuando me agarras me besas y me abrazas Estando sola los dos Jodemos bailamos y más que bien la pasamos Estando sola los dos Estando sola los dos No sé si son cosas del destino No creo en la suerte Caminos que se cruzaron Vidas diferentes Yeah Hay vidas diferentes Yeah No sé si son cosas del destino No creo en la suerte Caminos que se cruzaron Vidas diferentes Hay vidas diferentes floating Rinal Skank, bitch Ye, ye De la casa Yes, sir Gracias por ver el video.